Hola people! A veces nos llegan regalos inesperados, gratas sorpresas que nos hacen apreciar un poco más la vida y nos hacen dar cuenta que así seas un inútil que solo sabe chapotear, puede ser muy querido y apreciado Y este gran regalo que de Pokémon Company, si, esa misma compañía seria y respetada que ha hecho todos los juegos principales de Pokémon nos han traído, Magikarp Jump A usted en toda su presentación aparte, éstas serán unas primeras impresiones del juego, así que ¡Adelante! Llegados a un nuevo poblado, el profesor Don Carpio nos recibe y nos hace una pequeña introducción sobre la fascinación del pueblo con los Magikarp y como estos son afanosamente entrenados para participar en competencias de salto donde el mejor Magikarp será aquel que de un solo salto logre llegar más alto, salpicadura pero más hardcore Eventualmente recibirás una vieja caña de pescar y atraparás a un bello Magikarp, no es como si has de poder atrapar algo más de todas maneras Y es aquí cuando el juego muestra sus mecánicas, diría que Magikarp Jump es un juego medio clicker y un simulador de mascotas estilo Tamagotchi Digo clicker ya que para hacer que tu Magikarp coma, tienes que dar tap repetidas veces en la comidita que estará en el tanque También tienes que dar tap mientras entrenas a tu Pokémon, que cabe mencionar puedes llamar como tú quieras, el mío se llama Sashimi Al entrenar creo que dar tap puede mejorar la cantidad de experiencia que tu Magikarp reciba, igual que a la hora de las competencias Si ya están varias veces saldrán palabras de apoyo que me imagino que ayudan a tu Magikarp para desempeñarse mejor y a llegar más alto Aunque estas dos últimas cosas no estoy 100% segura, creo que funciona así Ahora vayamos por parte, tu Magikarp estará en una pecera o tanque donde se la pasará la mayor parte del tiempo A partir de la comida que le tienes que dar tap, cada tanto aparecerán ciertas bonificaciones de dinero dentro de pokeolas Así que es importante tocarlas también El tanque lo podrás decorar a tu gusto, aunque esto cueste diamantes y estos se obtienen pagando con dinero real Por suerte el juego cada mil años te dará algo para decorar el tanque, pero en general es una función destinada para aquellos que quieran pagar Las decoraciones van de adornos y amistadores, curiosa traducción allí Los adornos serán pues para adornar y también ayudarán a tu Magikarp a subir de nivel más rápido Igual que los amistadores, aunque estos darán experiencia a tu Magikarp de vez en cuando Y los amistadores son distintos Pokémon que pueden estar en la parte de arriba de tu pecera Con los diamantes también puedes comprar otras cosillas para las competencias y comprar oro también Por ahora no he sido introducida en ningún modo PvP, así que por los momentos, bueno, tienen sus microtransacciones Pero como que no te ponen en desventaja contra otras personas y creo que podrían ser fácilmente ignoradas Antes había mencionado competencias y estas son distintas ligas de salto de Magikarp, son 8 en total Y cada una tiene distintos niveles que tienes que ganar para poder llegar a enfrentarte al líder de la liga Las batallas de salto son simples, llevas a tu Magikarp a la arena, te dispones a dar la mayor cantidad de taps que puedas Para luego ver a los Magikarp volar por los aires, esperando que el tuyo llegue más alto y sea el triunfador Son batallas automáticas y algo al azar, ya que no hay certeza que tu Magikarp vaya a ganar Después de mucho entrenar y comer, entrenamientos que también son automáticos que cabe mencionar Tu Magikarp ganará niveles y eventualmente crecerá más Cuando llegue a su tamaño límite, solo podrá competir por última vez en la copa en que estés actualmente Para luego darle una retirada Una vez tu Pokémon pierda en esa copa, ya ese será el momento en que lo tengas que dejar descansando Y pescas a otro Magikarp para seguir con la liga A partir de esa segunda pesca, podrás obtener Magikarp con diferentes estilos Como un estilo de pescoy por ejemplo En el juego no solo será tu Pokémon quien gana experiencia y suba de nivel Sino que tú como entrenador irás ganando experiencia según cuantas batallas ganes Y que tan fuertes y exitosos sean tus Magikarp a la hora de darles retirada El que tú subas de nivel ayudará a desbloquear nuevos tipos de comida Que darán más experiencia y nuevos métodos de entrenamiento Que de igual manera serán más efectivos para tu Pokémon Así que, con todo esto, veamos lo positivo y lo negativo del juego En parte lo positivo sería una idea interesante Creo que es un juego que se centra en un Pokémon tan... ¿Cómo decirlo? Tan inútil Y hacer que el movimiento con más insistir en todo Pokémon sea relevante e importante Es interesante Claro, no es que el juego sea canon ni nada Pero está bien darle un poco de amor a Magikarp La música es bastante... ¿Cómo decirlo? Es reminiscente de las pistas de los juegos de Pokémon serios En este caso es Melódica y Alegre y pues va bien con el juego Y bueno, la verdad es que no hubieron muchas cosas que destacasen Para mí como cosas positivas emblemáticas del juego Así que con lo negativo Es simple No es que haya mucho que hacer Y para algunos esto puede que sea aburrido En lo personal es un juego que mantendría por mucho tiempo en mi celular Y largos tiempos de espera A la hora de perder una competencia No podrás volver a competir hasta una hora y media después Lo que me parece un poco exagerado Al igual que cuando se te acaban los puntos de entrenamiento Deberás esperar media hora para volver a entrenar El problema también recae en que esas microtransacciones son medio especiales Porque ajá, las puedes ignorar Pero el problema también es que puedes utilizar pociones de liga Para pelear otra vez sin tener que esperar una hora y media Y cuando estas se te acaben solo las puedes conseguir utilizando diamantes Que ok, si bien el juego te da diamantes poco a poco Como que para saltarte esa hora y media de espera Para poder volver a jugar El juego como que quieres que pagues pues Creo que lo que pasa realmente es que el juego me pareció Me pareció normalito Nada del otro mundo Si bien es lindo No tiene la suficiente sustancia como para mantenerme enganchada Serviría para jugarte a ratos cuando no tienes nada que hacer O cuando estás esperando Pero supongo que el juego simplemente no es para mi Cuando lo vi me emocioné Porque Magikarp es uno de los pokémones que más me gustan Uno de mis favoritos Por todo el suplicio que hay que hacer para que se convierta en Garados No por la parte fastidiosa de subirlo de nivel Eso es una pesadilla Pero si no porque tienes este pokémon que es realmente inútil Pero si crees en él y lo entrenas lo suficiente Y tienes la paciencia y la disciplina necesaria Pues obtendrás un pokémon super genial Así que bueno por eso me llamó tanto la atención el jueguito Supongo que esperaba más Pero bueno Que se lo pueda hacer Así que ¿Les gusta Pokémon? ¿Cuál es su pokémon favorito? Dejen su respuesta en los comentarios Que sus respuestas es algo que me llama mucho la atención Y mientras andan allá abajo ¿Por qué no dejar un like también? ¿Te gustó lo que viste? En tal caso deberías de suscribirte Ya que subo videos de juegos móviles todas las semanas Y que se ve con el próximo que encuentres Y pues no puedas dejar de jugar Y como siempre muchas muchas gracias por ver ¡Chau! ¡Chau!